Antes del arranque de la temporada 2018 del NFL, jugadores de Kansas City y Los Ángeles visitaron la Ciudad de México para impartir la Clínica Tochito 2018. Michael Brokers y Luis Pérez de los Rams, Reggie Ragland de los Chiefs, así como la leyenda del NFL, Eric Dickerson, se reunieron en la Ciudad de México para compartir la adrenalina del fútbol americano profesional en el Estadio Wilfrido Masiu con más de 400 niños. Los deportistas agradecieron la experiencia entre autoridades del Instituto Politécnico y la NFL. Durante el evento no dejaron de demostrar su desempeño previo al 19 de noviembre, fecha en la que se darán cita para protagonizar el próximo partido en la Ciudad de México entre los Chiefs y los Rams, en una de las ediciones más esperadas del Monday Night Football. Michael Brokers habló sobre el panorama de cara a la siguiente temporada. El corredor, Eric Dickerson, no se guardó nada al hablar de la rivalidad en la División Oeste de la Conferencia Nacional. Yo diría, you know, Seattle has had that title for so long, you know, they've been dominant in the NFC West for a long time, but when I look at our football team, you know, you say we can throw the football, we can pass, but we play great defense also, and that's what you want. You want that defense that can stifle an offense, and I think that, you know, this year, I mean, even last year we had that, and two years ago, even we didn't have good offense two years ago, the defense was great. This past year, the defense was good, it wasn't great, but it was really good. I think it's going to be great this year. Mientras que Ragland dijo sentirse pleno la actividad, además de admirar la pasión que despierta la NFL en nuestro país. Los niños de diferentes equipos como Bulls, Colts y Aguilas Blancas, entre otros, disfrutaron de la experiencia de entrenar con jugadores profesionales de la liga más importante de fútbol americano a nivel mundial. Pues de verdad me sentí muy bien al conocer a varios de ya NFL, pero me regalaron un balón. Creo que no, porque no tiene un buen carácter y me sentí regalado. Sí, es un buen balón. Durante la convivencia, el México americano Luis Pérez se mostró emocionado y aprovechó para motivar a nuevas generaciones a que alcancen sus sueños. Pérez tiene un contrato con los Rams por lo que pretende ser tomado en cuenta como el mariscal de campo suplente detrás de Jared Goff. El tochito de NFL 2018 tuvo una duración de dos horas en la que las estrellas de la mano de los coaches pusieron en práctica sus habilidades y destreza en el emparrigado. Bajo la producción de Miguel Legorreta y Jorge del Valle para Nación Deportes, Frisia Masín.